¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Vamos a saltar! Es un hermoso día soleado. El señor y la señora canguro han venido de visita. Hola. Buen día, señor cerdito. Nos conocimos en el aeropuerto. ¿Lo recuerda? Fue hace algún tiempo. Dijo que podíamos visitarlo cuando quisiéramos. ¿Eso dije? Sí. Desde la última vez que nos vimos, tuvimos a Kylie y a Joey. Saluden, niños. Hola. Soy Kylie canguro. Soy Peppa Cerdita. Y él es mi hermanito George. Él es mi hermano menor, Joey. Joey vive en la bolsa de mamá canguro. Esto de viajar da mucha sed. ¿Quieren algo de beber? Sí, por favor. Limonada. Mi favorita. Mmm. Eso es muy amable. Tengan. Siéntense. ¿Tienen hambre? Yo siempre tengo hambre. No se preocupen. Haré el almuerzo. El señor canguro va a cocinar el almuerzo en el asador. ¿Alguien quiere mazorca de maíz? Gracias. Deberíamos hacerlo en nuestra casa. Un momento. Esta es nuestra casa. Vamos, Kylie. Vamos a jugar en el jardín. Podemos jugar a mi juego favorito. Saltar y saltar en los charcos de lodo. A mí también me gusta saltar. Primero hay que encontrar un charco. ¡Oh! Parece que no hay charcos de lodo. La tierra está muy seca para que haya charcos de lodo. Ojalá que lloviera. Espero que no llueva. Nos encanta la lluvia. No llueve mucho en nuestra casa. Bueno, si quieren que llueva en este país, hagan un asado. ¡Oh! Aún así podemos saltar. George es muy bueno saltando. Pero yo soy la mejor. Mira esto. Así es como se hace. Ahora tú hazlo, Kylie. Bueno. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! Aquí está Rebeca, conejo. Hola, Rebeca. Te presento a mi amiga Kylie. Hola, Kylie. ¿A qué están jugando? Estamos saltando. Los conejos son los mejores saltando. Mira esto. Bien hecho, Rebeca. Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. ¡Vamos! ¡Haz un salto! No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. ¡Qué alto! Kylie canguro es la mejor saltando. ¡Aquí está Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Ella es mi amiga Kylie canguro. Es mi amiga. ¡Puede saltar más alto que nadie! ¡Nadie puede saltar más alto que yo! ¡Ni mi saltador súper especial! Muéstrale, Kylie. Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien. ¡Hazlo! Bueno. ¡Wow! Kylie canguro es la mejor saltando. Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado. ¡Ah! ¡Cielos! ¿Qué fue eso? Está lloviendo. Como dije, si quieren que llueva, hagan un asado. Me temo que tendremos que entrar a la casa. ¿Qué? ¿Y perdernos de la lluvia? El señor canguro tiene una pequeña sombrilla para cubrir a todos de la lluvia. La comida está lista. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué sabroso! A Peppa le gusta la mazorca de maíz. A todos les gusta la mazorca de maíz. Miren, dejó de llover. La lluvia hace que todo sea verde y fresco. Y mojado. Y lodoso. Así es como saltas en charcos de lodo. ¡Wow! ¡Se ve divertido! Estoy la mejor saltando. Pero mi amiga Peppa es la mejor de todos saltando en charcos de lodo. ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! Doblaje por canto. Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Al ritmo de la música! Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Niños, el día de hoy usarán su imaginación para moverse con la música. ¡Oh! ¿En qué los hace pensar esta música? Me hace pensar en un piano. Muy bien. A mí me hace pensar en música. Claro. Usen su imaginación. ¿Qué imágenes les hace recordar la música? Me recuerda a un cerezo que se mueve con el viento en la cima de una hermosa montaña. Fantástico, Rebeca. Ahora quiero que todos se imaginen que son ese cerezo y están plantados en lo alto de esa montaña y se mueven con el viento. Son un árbol. Sus pies son las raíces. Sientan el viento en sus ramas y el sol en sus hojas. Son un árbol. Son un árbol. Muy bien, niños. Vi unos árboles encantadores en esa montaña. Ahora, escuchen esta melodía. ¿En qué pensaron con esa música? Recuerden usar su imaginación. Yo sé. ¿Pedro? La respuesta podría ser un cerezo meciéndose en la cima de una montaña. Pero esta música era más rápida, ¿no es cierto? ¿Un cerezo meciéndose más rápido? ¿Dani? A mí me recordó a una banda marcial. Muy bien, Dani. Esta música tiene un pulso muy fuerte para marchar con ella. Todos vayan a buscar algo del carrito de instrumentos. Imaginen que ustedes son la banda marcial. ¡Fantásticos! Mi banda de niños. ¿Se divirtieron? Sí, señora García. La siguiente pieza musical es un poco distinta. Recuerden, quiero que escuchen con atención y piensen en qué sienten al oírla. Esa música es del espacio. Es el cumpleaños de un extraterrestre. ¡Ay, qué pasa con esta máquina! ¡Parecen robots del futuro! ¡Hola! Soy un extraterrestre. Blit, blit, bla, blu. ¡Soy un robot! ¡Soy un robot! ¡Soy un robot! ¡Esta fue la mejor canción! ¡No! ¡La máquina se descompuso! ¡Listo! Ahora, díganme, ¿cómo se sienten con esta música? Me siento un poco aburrida. Me hace sentir cansada. Me hace sentir cansada. No. No. Supongo que no a todos nos gustan las mismas cosas. Me gustó la música del espacio. Y a mí también. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Muy bien, muy bien. ¿En qué piensan con esta música? ¡Yo sé, yo sé! Me hace pensar en saltar una y otra vez en los charcos de lodo. ¡Vengan! ¡Síganme todos! ¡Salta y salta en los charcos de lodo! ¡Splish, flash, flosh, flish, flash! Salpicando aquí y salpicando allá. ¡Splish aquí, splish allá! ¡Todo mundo haciendo splash! ¡Salta y salta en los charcos de lodo! ¡Splish, flash, flosh, splish, flash! Peppa adora moverse al ritmo de la música. ¡Todos adoran moverse al ritmo de la música! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡El cumpleaños! Es el cumpleaños de Wendy Lobo e invitó a todos sus amigos a su fiesta. ¡Feliz cumpleaños, Wendy! ¡Gracias, amigos! El señor Lobo está inflando globos para la fiesta. ¡Soplaré, soplaré y los globos inflaré! ¡Me encantan los globos! ¡A mí también! ¡Y a mí también! ¡Todos adoran los globos! ¡Vengan! ¡Vamos a bailar! ¡No dejen que los globos toquen el piso! ¡Esto es divertido! ¡Aquí viene la señora Lobo! ¿Quién quiere burbujas? ¡Yo! ¿Está bien? ¡Soplaré y soplaré hasta terminar con estas burbujas! ¡Atoro las burbujas! ¡Sí parecen un poco a los globos! ¡Pero cuando las tocas, revientan! ¡Mira! ¡Vieron! ¡Reventé una! ¡Reventamos todas las burbujas! ¡Podemos hacer muchas más burbujas! ¿Quién quiere hacerlo? ¡Yo! ¡De acuerdo! ¡Hurra! ¿Están listos? ¡Sí, señora Lobo! ¿Tienen que inhalar? ¡Oh! ¡Más profundo! ¡Oh! ¡Y ahora soplen! ¡Cuántas burbujas! ¡Burbujas hermosas en el cielo! ¡Oh! ¡Miren esa burbuja enorme! ¡Esa no es una burbuja, Pedro! ¡Es la luna llena! ¡Ah! ¿Y sabes qué tienes que hacer cuando hay luna llena? ¡Ah! ¡Tienes que aullar! ¡Aú! ¿Por qué hiciste eso? ¡Es algo que hacemos los lobos! ¡Aullamos a la luna! ¡Wendy! ¿Nos puedes enseñar a hacerlo? ¡Está bien! Lo primero, tienen que mirar a la luna. ¡Y después aúllan! ¡Aú! ¡Aú! ¡Wendy Lobo les enseñó a todos a aullar como un lobo! ¡Aú! 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 ¡Guau! ¿Quién hizo eso? No fui yo. Yo no fui. ¡No fue ninguno de nosotros! ¡Aú! ¡Fue un animal salvaje! ¡Aú! ¡Aú! ¡Es la Abuela Lobo! ¡Feliz cumpleaños, Wendy! ¡Hola, abuelita! Ustedes deben ser los amigos de Wendy. ¿Cómo están, niños? ¡Hola, Abuela Lobo! ¡Qué orejas tan grandes tienes, Abuela Lobo! ¡Oh! ¡Son para oírte mejor! ¡Qué ojos tan grandes tienes, Abuela Lobo! ¡Oh! ¡Son para verte mejor! ¡Y qué dientes tan grandes tienes! Pues son para comer pastel mejor. ¡Hurra! Wendy, ¿qué es eso en medio de tu pastel? Es una casita hecha de palitos. ¡Ah! Es hora de apagar las velas, Wendy. Soplaré y soplaré y las velas apagaré. ¡Ah! Derribaste la casita, Wendy. ¡Oh! ¡Bien hecho! Esa es mi hija. Fue muy sencillo, papi. Las casitas hechas de palitos son muy fáciles de derribar. Siempre lo olvido. ¿De qué está hecha su casa, papá cerdito? Está hecha de ladrillos. ¿No es de paja? Ladrillos. ¡Ay! Pero por supuesto. Esta fue una gran fiesta, Wendy. Sí. Esta fue mi mejor fiesta de cumpleaños. ¡Ah! ¡Au! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz cumpleaños, Wendy! ¡Ja, ja, 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 ja! Peppa. Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Peppa! ¡El acuario! Peppa alimenta a Goldie el pez. ¡Es hora de cenar, Goldie! ¡Ah! Goldie no come. Se ve un poco triste. Creo que se siente solo. No tiene amigos peces. Tal vez Goldie podría visitar el acuario. ¿Qué es un acuarurio? El acuario, Peppa, es un lugar donde hay muchos peces. ¿Te gustaría ir al acuario, Goldie? ¡Ja, ja, ja! Eso significa sí. La familia lleva a Goldie el pez al acuario. Ojalá encontremos un amigo para Goldie. Estoy seguro que sí, Peppa. El acuario tiene todo tipo de peces. Hola, señorita liebre. Hola. Díganme cuántos boletos quieren. Dos adultos y dos niños. Y un pez, por favor. El pez entra gratis. ¿El acuario tiene todo tipo de peces, señorita liebre? Oh, sí. Probablemente. ¡Qué bueno! Porque estamos buscando un amigo para Goldie. Espero que encuentren uno. ¡Disfruten el acuario! ¡Gracias! La primera sala tiene un acuario con peces pequeños. ¡Peces! ¡Guau! ¡Hay millones de pececitos! Lindos, 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 lindos pececitos. Goldie quiere aquí encontrar un amigo para él. ¡Oh! ¡Oh! Uno de ellos podría ser amigo de Goldie. Mmm. No. Son muy pequeños. Veamos qué hay en la siguiente sala. Está bien. Aquí está Candy Gato y su familia. ¡Hola, Candy! ¡Hola, Peppa! ¿Qué están haciendo aquí? Siempre venimos aquí. Es mejor que ver la televisión. Nos gustan los peces. Vinimos a buscar un amigo para Goldie, mi pez. ¡Oh! ¿Qué hay en este acuario? Yo no veo nada. ¡Oh! Papá Cervito, hay un pez enfrente de usted. Eh, ¿dónde? ¡Oh! Es un pez muy grande. ¡Wow! ¿Crees que este pez pueda ser amigo de Goldie? No. Es muy grande. No importa. Vamos a la siguiente sala. ¿Qué hay en este tanque? ¡Dinosaurio! George cree que ha visto un dinosaurio. No, no es un dinosaurio, George. Es un pez gracioso llamado Caballito de Mar. Sabes mucho sobre peces. Sí, me gustan los peces. ¿El Caballito de Mar puede ser amigo de Goldie? Eh, no. Es como un dinosaurio. Solo queda una sala. ¡Oh! ¿Qué es lo que hay en este acuario? Nada. Solo hay baba verde. ¡Wow! La baba verde es alga. Debe haber algún pez nadando por ahí. ¡Wow! ¡Hay un pez con orejas enormes! ¡Es un pez conejo! Es la señorita liebre con un traje de buzo. ¡Oh! Está limpiando el acuario de peces. La señorita liebre dice hola. Es difícil hablar bajo el agua. ¡Hola, señorita liebre! Este fue el último acuario de peces. ¡Oh! Y no encontramos un amigo para Goldie. ¿Qué hay en la otra sala? Es el café del acuario. ¡Ah! ¡Qué bien! Es mi sala favorita. Hola, Peppa. ¿Ya encontraste un amigo para Goldie? No. ¡Ah! ¿Quién es ella? Es solo Ginger, mi pececito dorado. Le encanta el acuario. ¡Oh! ¡Oh! Parece que Goldie encontró una amiga después de todo. ¡Goldie ya no está solo! ¡Hurra! Y Goldie puede visitar a Ginger todas las veces que quiera. ¡Ah! Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! Imaginemos Sucio Oveja ha llegado para jugar con Pepa ¡Hola, Pepa! ¿Qué tal si andamos en bici? Bueno, ¿en sus marcas? ¡Lista! ¡Fuera! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Pepa? Mi rueda se pinchó Solo está pinchada Yo soy un experto para parchar ruedas Primero desmontamos la rueda Y luego parchamos la pinchadura ¿Ya vienes, Pepa? Necesitamos un cubo con agua ¿Puedes hacerlo rápido, papi? No voy a tardar, Pepa Mientras esperas, puedes imaginar que andas en bici ¿Imaginar? Sí, puedes imaginar que pedaleas en tu bici Bien, me imagino una bici muy bonita ¡Anda en mi bicicleta! La, 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 la ¿Por qué caminas tan extraño? No estoy caminando, Susie ¿Dónde está tu bici? Aquí está Es una bici de mentiras Tiene ruedas brillantes Y todos los colores del arco iris ¡Guau! Ojalá tuviera una bici de mentiras Imagínala La puedes tener como a ti te guste Bueno, mi bici de mentiras es de color rosa ¡Guau! Aquí está Dani Perro Hola ¡Hola, Dani! ¿Quieren jugar con la pelota? ¿Tienes una pelota? No No importa Podemos usar una de mentiras ¡Atrápala, Dani! ¡Vamos a patearla fuerte! ¡Uf! ¡Guau! ¡Oh! ¡Hola a todos! Llega Rebeca Liebre ¡Hola, Rebeca! Estamos jugando con una pelota de mentiras Hasta que Dani la voló por allá ¡Oh! Yo me sé un juego de imaginar Adivinen lo que soy ¿Eres una liebre? ¡No! Estoy imaginando ser algo más ¿Eres un burro? ¡No! ¿Eres un elefante de algodón? ¡No! ¿Un cohete espacial? ¡No! ¡Ah! Esto va a tardar mucho tiempo, ¿verdad? Pregunta si soy grande ¿Eres grande? ¡No! Les daré una pista Soy un vegetal Mmm... ¿Nos puedes dar una mejor pista? Pregunta si soy una zanahoria ¿Eres una zanahoria? ¡Sí! ¡Hurra! ¡George ha llegado a jugar! ¡George! Imagina que eres algo Y nosotros adivinaremos lo que eres ¡Un dinosaurio! ¡Ajá! Es muy fácil, George Puede ser cualquier cosa que se te ocurra George está pensando ¡Un dinosaurio! ¡Hola a todos! Aquí está Pedro Pony ¿Qué están jugando? Jugábamos a imaginar ser algo más Pero creo que ya se acabó el juego Ahora dinos qué juego quieres jugar, Pedro ¡Saltar y saltar en charcos de lodo! ¡Sí! Busquemos unos charcos ¡Ah! No hay ningún charco Si no hay lluvia, no hay charcos Pues finjamos que está lloviendo Lleve muy fuerte Splish Splash La lluvia cae Diddly diddly La lluvia de mentiras ha dejado charcos de mentiras ¡Hurra! Splish Splash Splash ¡Epa! Tu bici ya está lista Ya no la necesito, papi ¡Oh! Estoy imaginando que salto en charcos de lodo de mentiras ¡Ah, sí! Esos charcos se ven muy divertidos Creo que yo también me pondré a saltar ¡Listos! ¡Ahí voy! ¡Alto! ¿Qué sucede, Peppa? Si saltas en charcos de lodo Tienes que ponerte tus botas ¡Pero traigo mis mejores botas de mentiras! Entonces ya puedes saltar, papi ¡Listos y a saltar! Papá Cerdito se divierte mucho saltando en charcos de lodo de mentiras Todo mundo se divierte saltando en charcos de lodo de mentiras Soy Peppa la Cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá Cerdita Y él es papá Cerdito ¡Peppa! José Jirafa Mamá Cerdita está midiendo a Peppa Listo, Peppa Esa es tu estatura Soy más alta de lo que era antes Es porque estás creciendo, Peppa Ahora le toca a George Listo, George Esa es tu estatura Soy más alta que George ¡Ah! Descuida, George Verás que con el tiempo serás más alto Sí, pero yo siempre seré más alta que tú, George Porque yo siempre seré la mayor Es la hora de jugar en grupo Niños, hoy se une un nuevo amigo a nuestro grupo de juegos Saluden a José ¡Hola, José! Hola ¡Guau! Sí que eres alto Así que has de ser muy grande No, José Tiene la misma edad que tú ¿Por qué es tan alto entonces? Soy alto porque soy una jirafa Yo soy más alta No, no lo eres Sí lo soy Se mide hasta la punta de las orejas ¡Ah! Las orejas cuentan José Jirafa es el más alto ¡Oh! Ojalá fuera tan alta como José ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Es hora de jugar! ¡Juguemos a las escondidas! Está bien Uno Dos Mientras Peppa cuenta hasta diez Todos los demás deben esconderse Siete Ocho Nueve Diez ¿Listos o no? Allá voy Ahí estás, José No me encontraste a mí Ni a mí Ni a mí Ni a mí Siempre me encuentran Por ser tan alto No es tan divertido ser alto Tengo que agacharme Para hablar con los demás Yo tengo que agacharme Para hablar con George Hola, George ¿Qué se siente ser pequeño? ¡Juguemos con la pelota! ¡Sí! Quizá después juegue con ustedes José Jirafa no quiere jugar porque está triste Para ti, Dani Para ti, Pedro Para ti, Peppa La pelota está atorada en el árbol No la alcanzo Déjame intentarlo ¡No! ¡Está muy alto! ¿Qué podemos hacer? ¡Cortemos el árbol! ¡No! ¿Puedo bajarla con mi trompa? ¡No puedo! Si Emilia no alcanza con su trompa Entonces perdimos nuestra pelota ¿Qué podemos hacer? ¡Cortemos el árbol! ¡No! Si tan solo hubiera alguien tan alto para poder alcanzarla ¡José! ¿Qué? Tú puedes bajar la pelota porque eres alto Puedo intentarlo ¡Hurra! José Jirafa ha rescatado la pelota ¡Oh! Puedo ver algo más ahí Hay un animal atrapado en el árbol ¿Es un gato? ¡No! ¡Aquí estoy! Es Tiddles, la tortuga ¡Tiddles! ¿Tiddles? Aquí está la doctora Hamster, la veterinaria ¡Tortuga traviesa! ¿A quién he de agradecer por rescatar a mi Tiddles? ¡José! Gracias, José Oh, vaya, sí que eres bastante alto Soy una jirafa ¡Oh! Pero usted es más alta que José, doctora Hamster Sí, es porque soy un hamster ¿Siempre son más altos los hamsters que las jirafas? Um... Seré más alto que la doctora Hamster cuando yo crezca Sí Las jirafas adultas tienden a ser más altas que los hamster adultos ¡Hola! ¡Hola! Mamá y papá jirafa han llegado a recoger a José del grupo de juego ¡Guau! Son tan altos como el cielo ¡Es porque somos jirafas! Y mi mamá y mi papá son muy, muy viejos Peppa Soy Peppa la cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito Peppa Peppa Cuando eras chiquita Sucio Oveja ha venido a jugar a casa de Peppa Hola Susi Hola Peppa Tengo algo que enseñarte ¡Mira! ¿Qué es eso? Es una fotografía ¿Y quién crees que es? ¡Es una oveja bebé! ¡Soy yo! Tú no eres bebé Es una foto vieja De cuando yo era bebé No puede ser Susi Cuando eras chiquita También eras una bebé Peppa No, no lo era Sí, sí lo eras Pregúntale a tu mamá Mamá cerdita trabaja en la computadora Mamá Hola Peppa Susi está diciendo cosas raras No, no es cierto Dice que cuando yo era chiquita Era una bebé Claro que lo eras Peppa Mira, aquí hay unas fotos en la computadora ¿Quién crees que es? ¡Es el bebé Alexander! El bebé Alexander es el primo de Peppa No, eres tú de bebé Peppa Bebé Peppa Parece que alguien se está divirtiendo Mira papi Es una foto de mí cuando era bebé Lo recuerdo muy bien Se la tomaron en su primer día en esta casa ¿Qué quiere decir? Cuando eras chiquita, nos mudamos a esta casa Trajimos todas las cosas encima del carro Mamá cerdita puso algunas fotografías Papá cerdito puso una repisa Y abuelo cerdito nos hizo un lindo jardín de flores ¿Dónde está el lindo jardín de flores del abuelo? Papá cerdito debía cuidarlo Eh, no era la tierra adecuada para esas flores Y además necesitaban un lugar para jugar A ti y a Susie les encantaba jugar en el jardín ¿Entonces Susie era mi amiga cuando era chiquita? Sí Tú y Susie siempre han sido las mejores amigas Cuando era chiquita, Susie y yo saltábamos en charcos de lodo No, Peppa Eran unas bebés No podían caminar ¿Y qué hacíamos? Lloraban Eructaban Y reían Éramos bebés Bebé Susie Bebé Peppa Gugú gaga, gugú gaga Poco después fueron niñitas ¿Y en dónde estaba George? Era un bebé en mi panza Sí, estabas en mi panza, George Tienes una gran panza, papi ¿Hay un bebé ahí? No, Peppa Esta panza es puro músculo Y luego nació George Gugú gaga Y la abuela y el abuelo le dieron a George un regalo muy especial Adivina cuál fue ¡El señor dinosaurio! Así es Y tú y Susie corrían y saltaban por el jardín Luego, un día viste algo muy asombroso ¡Cherco de lodo! Peppa Peppa, si saltas en charcos de lodo Debes usar tus botas Te encantaba saltar en charcos de lodo Y todavía me gusta Tomemos una foto ahora A Peppa le encanta saltar en los charcos de lodo A Peppa siempre le gustó saltar en los charcos de lodo ¡Oh, oh, 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 oh,